Recomendaciones generales para pacientes con artrosis Nuestros pacientes siempre nos preguntan ¿Qué alimentación es la más recomendable? Y aquí les contamos Si tienes sobrepeso u obesidad Es conveniente que disminuya de peso Realice una dieta hipocalórica para perder peso El sobrepeso es un factor de riesgo Que influye en la progresión de la artrosis De hasta 4 y 5 veces con respecto al peso adecuado Lleva una dieta saludable Coma fruta y verdura diariamente Evite los alimentos procesados Mientras más conservantes Y mayor la fecha de caducidad del alimento Es menos recomendable para las personas que sufren de artrosis Reduzca el consumo de grasas y azúcares Otra de las preguntas que nos hacen nuestros pacientes con artrosis frecuentemente Es ¿Puedo caminar diariamente o hacer otra actividad? Camine si no tiene dolor al menos media hora al día Con calzado cómodo tipo deportivo Si tiene dolor, posponga la actividad Las actividades más recomendadas son Caminar por terreno llano Evitando subir y bajar escaleras Y actividad deportiva moderada Y acorde a la edad Y las circunstancias médicas de cada paciente Por último Los ejercicios para la artrosis de rodillas Facilitan el fortalecimiento del cuadriceps Que actúa como estabilizador de la articulación Son útiles para casos evolucionados de artrosis En los que caminar puede aumentar el dolor y los síntomas inflamatorios En estos casos pueden realizarse ejercicios en piscina climatizada Contamos con un staff médico de especialistas en ortopedia y traumatología Y son por consiguiente los más indicados para tratar con su grupo multidisciplinario De profesionales de la salud Las enfermedades que afectan la mecánica y funcionabilidad del sistema osteomúsculo cartilaginoso Ya que lo observan desde dos perspectivas médicas La clínica sin cirugía y la quirúrgica con cirugía Para solicitar una cita en Bogotá, Colombia Comuníquese a nuestro call center que se encuentra en pantalla Estamos para servirle La clínica sin cirugía y la quirúrgica